Vamos a perder, vamos a perder. ¿Por qué rápido? Estoy deteniendo. ¿Rápido o mejor? Porque así perdemos más fácil. Ah, perdemos más fácil. ¡Bien hilo! ¡Hasta allá el bucho! ¡Bien hilo! No, ya puso la otra parte. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Qué tío! ¡Ay, no me pongo yo! Ya estuvo, ya estuvo. ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Si hubiera habido. ¿Y ya había pasado aquí? Sí. Ya había pasado. Está bien, está bien. Ya casi pasé. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Hilo, cuando pongas asegurado en medio que avanza! El centro porque uno con el carcañal lo retocará. Sí, está bien cansado. ¡Vale la cintura! ¡Ahí está, hilo, ahí está! ¡Vale el ombligo! ¡Vale el ombligo! ¡Vale el ombligo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uso como dije! ¡Esto! ¿Qué te pasa en mí? ¡Me estoy investigando que yo no sabía eso! ¿Qué te pasa en mí? ¿Es que vaya a 24? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, qué fue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí fue! ¡Muy bien, hilo! ¡Bien, hilo, bien! ¡Ya te va alcanzando! ¡Te va alcanzar Miguelito! ¡Dios mío! Ahorita pierde. Ahorita lo era. Dale, dale. ¡Eso, giló! Voy yo. Era más holacán porque te caiga. ¿Qué no va a paterna? Me voy quedando. Paterna una vez. ¿Qué es un saco? Paterna una vez. No me gusta dejarlo. ¡Maldita! 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 ¡Cuál es mejor! ¡Al ave conocido! ¡El golpe! No! ¡Fuera! ¡Vamos Miguelito! ¡Usted lleva la ventaja de todo! ¿Estas dos? ¡Maldita! ¡Ah, Paterna! ¡Qué chiste! Pobre Patero. Yo digo que le desconozco a otro picho. No, no, no. Ya no, ya no. ¿Para qué? Solo yo con el chocolate vamos a dar. Yo estoy diciendo ya, pues vos. Sí, 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 sí. ¡Bien! Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Patero al día lunes puedes jugar. Patero al día lunes puedes jugar. ¿Qué jugabas? Con el niño, ¿ah? Con el niño jugué ahí. Le ganó a Miguel. ¿Vos jugabas esto? No tanto. ¿Qué jugabas? Solo era escandelero y cosas así. No, Miguel. No, antes que termine de pasar. No, todo día. Es que le hubieran echado zancadillas por lo menos. Cállate. De regreso. De regreso. De regreso. Es que eso. Es que... Si caía yo así, tenía... Volver otra vez. Porque la Katy me ha dicho. Pero ese de mujeres se valía. Pero ustedes son hombres. Eso no vale. Que se repita de cero. Que se repita de cero. Que se repita. Es que mirame. Es el de las bichas. Es el de las bichas. Es el de las bichas. El de las bichas se vale que hicieran eso. Porque son mujeres. Pero ustedes son hombres. Tienen que hacerlo bien. Tercero. Un saludo. Un saludo. Es malignaciones de Dios. Ya había ganado. Ahora sin lugar. Estaba allá. Vamos, vamos. Papi, te da cuidado. Vaya sin tocar ahora. Sin tocar. Sin tocar. Solo con una mano. Que se coja en la pierna acá. No hay dificultad. Solo con una mano. Así. Va con una mano. Que la recojan. Ah, si es cierto. Con una mano. Es que... No, espera. No. Cayó en línea. Cayó en línea. Cayó en línea. Cayó en línea. Si lo hagas, cayó en línea. No, sapo. Tenés que partear las dos lágrimas y luego date cuenta. Vaya, perdió. Saca el fracasillo. La misma. Yo astone. La misma aplicada te voy. No, miren. Vamos, me voy a dar cuenta de ahí. Y tenés que partear aquí. Si tengo que cargar la vuelta. Ay, sapo. 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 ¡Y dale, dale, pepo! ¡Pam! 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 ¡No, no se vale cambiar! ¡No se vale cambiar! ¡No se vale cambiar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pam! 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 ¡No se vale cambiar! ¡Uno! Con una mano! ¡Eso, concentración! ¡Bujas ahí, bicha! ¡Y no vale usar este comodín! ¡No vale! ¡A los hombres no! ¡Cállate el comodín! ¡Súbelo! ¡Patea el suelo! ¡Viejo, otra vez! ¡Con una mano! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dale! ¡Ahí te puedes acercar más mientras no toques la línea! ¡A la línea te hizo el cajón! ¡No te ayude! ¡A mí me había tocado hasta aquí! ¡Y fuera! ¡Tercera! ¡El tercero! ¡Ah, antes hasta le poníamos números aquí! ¡Miguel! ¡Qué chido! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay no! ¡Todo lo hace! ¡Ay, Miguel perdé! ¡Ay, Miguel perdé! ¡Esto es Miguelito! ¡Qué bizarro! ¡Sólo mi la toca! ¡Miguelito es bien bizarro! ¡Pah! ¡No! 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 Lo H mess brush mi la pierna! ¡Ahí lo haré más que la le dan equilibrio! de aquí para allá que concentraste no porque yo de aquí para allá perdí así va toma lo malo de hacer para todos dale paté dale paté si es de hobby primera vez que le dan si es de hobby si es de hobby tocó ¡cállese! vamos a mejorar esto paté vamos a terminar no pases de ahí para que a quien le toque de allá eso paté eso paté no pongas el otro pie ahí está ahí está ¿qué será? venga vamos paté oye está más perro viejo vamos paté 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 no 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 la primera la primera que dijo ella es lo que dijo ella que ni para eso sirve jajaja